Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, donde San Lorenzo con su público se iba a ser fuerte, pero bueno, nosotros intentamos jugar, sabíamos que aguantando los primeros 20 minutos el partido se podía abrir y creo que en el segundo tiempo se demoró un poco más y se pudo abrir y bueno, en el momento que Carlos Sánchez hizo el gol, creo que ahí tuvimos mala pelota y le ocasionamos más chances. Orgullo de ser uruguayo y otro título con un gran club, creo que como lo he dicho siempre, somos pocos los que tenemos la oportunidad de vestir una camiseta tan grande y disfrutando del momento porque esto no te pasa nunca. Lo entiendo por el triunfo, por cómo se iba el partido, metió mucha presión San Lorenzo, pero bueno, la verdad que nos acostumbramos a jugar estas finales y la ganamos bien. San Lorenzo también tiene un gran equipo, tiene un buen plantel, así que no hay que merecer tampoco lo que hicieron, pero bueno, nosotros estuvimos efectivos, hicimos los goles y ganamos la serie, la final. Estuvimos en todo momento concentrados en lo que era el partido y bueno, la verdad que el Chelo también hizo un gran partido, pero cuando se gana el partido, ganan todos, no solo un jugador. Muy contentos, es una satisfacción muy grande, sobre todo porque nosotros estábamos enfocados en nuestra preparación para llegar de buena forma a esta competencia oficial, o sea, no era fácil, había que enfocarse rápidamente, sobre todo después lo que había pasado en el verano y bueno, creyendo, o sea, creyendo en estos jugadores, creyendo en este grupo, no perdiendo la calma y bueno, creo que hoy terminamos de cerrar lo bueno que habíamos hecho en el Monumental, sobre todo en los primeros 90 minutos y hoy no era fácil, había una parada difícil, nos tocaba definir una serie en cancha de San Lorenzo, ellos no habían perdido ninguna final acá y bueno, satisfecho por lo conseguido, sobre todo por los jugadores, estoy muy contento. Somos un equipo que juega en equipo y que cuando sufre tenemos un arquero que responde de maravilla. ¡Gracias!